hola chicas como andan? bueno yo con toda la energía como siempre y aparte contenta porque hay dos vídeos que salieron casi juntos porque en este canal hay para todas hoy vamos a hablar de los básicos de armario de invierno no se vayan porque ya no bueno les contaba que hay dos vídeos juntos porque también saqué el de verano para que no se me pongan celosas acá les dejo la entrada del vídeo de verano de básicos así que hay para todos los gustos y está bueno para que ya lo vayan viendo las que están en verano para ver qué es lo que necesitan para la próxima temporada así que bueno esto es para todas vamos a arrancar les quiero dar la bienvenida y vamos a empezar ya con los básicos de invierno bueno buenos trajes que abriguen chicas no nos pueden faltar yo comenzaría por dos por uno negro y por uno en tono beige o clarito puede ser un tono camel puede ser un beige un nude puede ser un color café o crema inclusive son trajes que van a usar mucho que abriguen con camisas con sotercitos abajo y lo mejor de esto es que van a poder usar las piezas por separado el pantalón por un lado el blazer por otro yo lo súper recomiendo es el básico por excelencia y tenemos tres prendas en un vestido negro básico también vestido sastrero de corte yaqui recto a la rodilla ideal si tiene manguita así abajo le pueden poner una camisa le pueden poner un body le pueden poner una camiseta manga larga yo te reinvento todo y la verdad no hay excusa de que no me da frío lo usan inclusive con una con un suéter de cuello de tortuga bajo hay formas o un suéter arriba formas de reinventar el vestido pero es la prenda más inteligente que podemos tener mujeres si tenemos un evento un cóctel ya sabemos que es el salvador y se necesitamos para algo casual y vernos lindas también acá yo les dejo unas ideas mientras voy hablando quiero que ustedes copien que puedan realmente inspirarse en lo que yo hoy les estoy contando y que esto les sirva mucho así como vestido falda recta la rodilla también es nuestra salvadora porque arriba vamos a ir cambiando leer las blusas la podemos usar con suéteres con también poleritas o cuellos de tortuga y nos vamos a sentir súper versátiles y que tenemos algo distinto todos los días con la misma espalda es salvadora esa falta chicas yo sé lo que les digo colores negro beige son los dos primordiales no se rompan tanto la cabeza no gasten tanto dinero con esas dos van a estar muy bien camisa blanca básica por supuesto la camisa de poplin blanca más elegante que existe con un buen cuello con los buenos puños infaltables suéteres varios infaltables chicas de cuello b el cuello redondo dependiendo de nuestro cuello nuestro tipo de cuerpo vamos a ir eligiendo recuerden que el cuello b estiliza yo acá les dejo un vídeo que hice hace mucho sobre siete tips para estilizar la figura y está el cuello b nos hace más largas y más lámidas se los recomiendo suéteres de distintos colores de lana brigaditos negro blanco visón camel les juro que a veces suplantan una blusa entonces no sabemos qué ponernos abajo camiseta el suétercito un abrigo y estamos divinas yo los amo tengo de todos los colores y la verdad me salvan siempre trench o gabardina por supuesto eso todo el año tiene que estar en nuestro vestidor puede haber uno de invierno más abrigado con un forro abajo esa es la ideal gruesita con cuerpo a la rodilla bueno en tono beige nos va a dar siempre estilo es la prenda que nunca nos puede faltar camperas abrigadas o chamarras abrigadas pueden ser de tipo inflable pueden ser tipo parcas militares con piel cita abajo siempre cuando digo neutras es negro beige verde militar esos colores es la típica chamarra que te va a servir siempre hace frío te pones un suétercito arriba y listo y ya estamos arregladas nos van a salvar para cualquier ocasión casual y si son de todos los básicos neutros mejor en materia de calzados botas botas pueden ser botinetas pueden ser botas caña alta caña media voy a hablar de botas estilizan no estilizan yo soy bajita puedo usar botas es la pregunta del millón voy a hacer un vídeo exclusivo de eso no se lo pierdan ya se los voy anunciando mientras tanto recuerden que las botas cortan la pierna si es negra úsenla con medias negras o pantalón negro y si es el tono piel úsenla sin medias o con medias color piel y así van a estilizar sus piernas bota que no tenga ningún detalle en punta un taco medio infaltables en el vestidor camel color negro color nude los tres que no nos pueden faltar por supuesto estiletos negros y estiletos nude bolsa negra y bolsa nude sin ningún detalle de corte minimalista nada de con tachas con dibujos con flecos eso ya no es neutro ya no es básico y también cinturones negro y un cinturón marrón no nos puede faltar en el vestidor esto en materia de accesorios desde luego el pantalón de jean y la chaqueta o chamarra de jean son infaltables no nos abrigan tanto el pantalón sí pero la chaqueta de jean no abriga tanto pero para esos días muy soleados la podemos usar haciendo como un layering o superposición de prendas eso va muy bien la pueden usar con algún suéter grueso abajo bueno la pueden usar tipo bien abrochadita como si fuera una chaqueta y arriba ponerse alguna chaqueta más más gruesa más pesada a mí me encantan esos inventos raros y otra que les recomiendo es una de cuero o piel negra es fundamental y es verdaderamente básica por último para cerrar con los básicos de vestidor de invierno chicas un abrigo de paño grueso de invierno también dependiendo el largo el alto que tengamos chicas nuestra estatura va a ser o a la rodilla o un poquito más arriba o más corto saben que cuando somos más petits debe ser más corto para estilizarnos un poquito más entonces un abrigo de paño negro 1 gris 1 camel son perfectos en nuestro vestido quiero que me cuenten qué les parecieron estos consejos si ya los tienen si han ido haciendo la lista quiero que esto sea una guía para que ustedes aprendan a comprar aprendan a tener prendas en su vestidor y se armen realmente el armario inteligente mi nombre es julia y la torre no se olviden de suscribirse a mi canal tiktok instagram las veo por mis redes sociales todo el tiempo y y y Gracias.